Bueno, este temita va con un amigo que me ha pedido un poco de rock y yo rock no sé mucho, pero me acabo de inventar un rock para ti con un tema de esto que estás hablando del verano, venga, me lo voy a inventar Estoy cansado de pensarte por el pecho roto hay sol pero hace frío desde que no estás me paso tomando, mirando tu foto queriendo borrarla pero no me da no hubiera dicho lo que siento para no dejarla guardado los besos que no te di, te los hubieras robado esta muerte me tiene con los ojos colorado no es lo mismo estar solo, estar solo enamorado dije que te olvidé, pero no te había olvidado también dije que te superé y no te había superado borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado también dije que te superé y no te había superado y entrando en la disco la miré, la miré, la miré, la miré estaba bailando sola, bailando sola, me la pegué, me pegué, me pegué y así se fueron las horas y un par de horas y la miré, la miré, la miré, la miré estaba bailando sola, bailando sola, me la pegué, me pegué, me pegué y así se fueron las horas y un par de horas dije que te olvidé, pero no te había olvidado también dije que te superé y no te había superado bueno, este temita va a poner a mi